Hola Géminis, bienvenidos a Leina Tergot. Mi nombre es Aleina. Géminis, hoy quiero compartir contigo el mensaje de tu alma. Me llegó este mensaje porque siento que la vibración de Géminis está en una energía donde necesita confianza, donde necesita saber y creer que puede hacer de lo imposible lo posible. De Géminis me llega la energía de confía en ti, Géminis, date espacio, date tiempo. Por eso tu alma te quiere decir algo. Los que ya sois más elevados perfectamente, pero los que estáis en esa incertidumbre, en esa oscuridad, los que os sentís cansados o sobreactivos, es porque tu alma te quiere dar una señal. Te voy a dar también una afirmación positiva que puedes llevar contigo y practicarla. Y si hay un mensaje de tu alma, tu llama gemela, o del alma de la persona, de tu interés, de tu persona especial, te lo daré. Pero ahorita mismo es más importante que confíes en ti. Esas son las vibraciones que me llegan ya. Es decir, vas a poder hacer de lo imposible lo posible, pero primero requiere que me escuches. Tu alma tiene un mensaje importante para ti. ¿Qué te quiere decir? Mira, ya están hablando. Mira, Géminis, no te preocupes tanto, ¿vale? Mira, eres muy en especial. ¡Ay, qué bonito! Tu alma te quiere decir, eres muy en especial. A veces eres un poquito dislocado, a veces un poquito muy hiperactivo, a veces muy introvertido, ¿vale? Pero vive, ser valiente y vive nuestro ser. Vive tu ser, vive tu vida, vive las experiencias. Ama como si nunca hubiese un mañana. Tú eres muy especial. Tu alma te quiere decir que te ama mucho, que eres muy en especial, que tu propia alma te anima a vivir y a descubrir y a despertar ese ser que habita dentro de ti. Que no te rindas, que no te dejes llevar por confusiones, que no te quedes en esa tristeza, que no te quedes en esa soledad, que no te quedas en esa energía posiblemente de fiesta, de dejarte por llevar por mar camino. No, no, si no, tu alma te quiere decir, eres muy valioso, eres muy especial. Con tus altibajos, con tus maneras de ser, pero ser valiente, vive el ser divino que habita dentro de ti y vas a hacer de lo imposible lo posible. Yo lo sabía, ya me estaban llegando. Mira, otra vez el valor, lo mismo. Mira, ser valiente, despreocupado, el amor llegará, el trabajo llegará, ¿vale? Pero tu alma te quiere decir, desencadénanos, haz que seamos libres. Recuerda que la libertad empieza ahí, donde empieza el querer, donde termina la obligación, donde terminan las cargas. El valor es la libertad que tú mismo te das o te restas. Tu alma te quiere decir, te estoy mandando las señales para que te liberes, para que te despreocupes, ¿vale? Yo estoy trabajando, obrando en ti y por ti, a la vibración que yo pueda dar, pero necesito y requiere de tu valentía. No te preocupes tanto por cosas innecesarias, sin otra vez la valentía. Necesitas confianza, necesitas valor. Tu alma, más claro que el agua, como en ningún mensaje hasta ahorita. Ser valiente y descubra la guerrera, el guerrero que habita dentro de ti, la luz que llevas, el fuego que llevas, las capacidades que llevas, ¿vale? La, la, bueno, la fuerza, la, 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 la creatividad. Tienes todo, eres todo, pero confía y libéranos. Tu alma te está apoyando. Es impresionante. Mira, hazte un puente de la felicidad, hazte un puente del éxito, hazte un puente del entendimiento, hazte un puente de amor, hazte un puente de valentía sobre todo, ¿no? Ese puente que tú solito te vayas a crear, conjunto con el apoyo de tu alma, porque tu alma te ama, tu alma te apoya, te está diciendo, ese puente que vas a poder crear para no tener miedo a ahogarte si atravesas un camino, va a ser no fácil, porque tus emociones te van a jugar, porque tu cabeza te va a jugar, porque tus impulsos te pueden estar jugando, pero yo tu alma te apoyo y te guiaré sobre ese puente para que no te hundas. Madre de mía, tengo la piel enchinada, impresionante. Sigue tus visiones, sigue tu intuición, sigue la vibración que te estoy dando, pero sigue sobre todo la luz interna, ese guerrero y esa guerrera que habita dentro de ti, despiértala, anímala a apoyarte, ¿vale? Nunca pierdas tu visión de vista y realiza lo que es importante, tu vida, tu bienestar, tu salud, todo tu ser, ¿no? Pero sobre todo la confianza en ti de poder hacer de lo imposible lo posible. ¡Wow! El mensaje más maravilloso de una alma que he escuchado hasta ahorita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, yo me desarrollo con entendimiento para mis dificultades. Yo me desarrollo con entendimiento hacia mis dificultades. Es decir, yo entiendo los obstáculos, mis barreras, ¿vale? Mis frenos. Y yo me voy a enfrentar como un guerrero, como una guerrera a todo lo que se imponga en mi camino porque voy a empezar a confiar y a luchar y a hacer de lo imposible lo posible porque mi alma me apoya. Aquí grita un mensaje de tu alma gemela, de tu llama gemela, de esa persona que habita dentro de tu corazón, pero sobre todo hay una alma que está en conexión contigo, ¿vale? Y quiere decirte algo. Mira, no, es impresionante. Desarrolla la confianza en ti y en nuestro amor, en nuestra unión, en nuestra conexión. Nuestro amor, nuestra conexión, ¿vale? Te ayudará. Tu alma, tu llama gemela, pase lo que pase, esté donde esté, la nacionalidad que sea, lo que haya dentro de vosotros, la alma de esa persona te está diciendo, ¿vale? Desarrolla la confianza y confía en nuestro amor, confía en nuestra conexión, confía en tu alma porque tanto tu alma y mi alma te van a guiar por el camino correcto. ¡Wow! Impresionante. Tengo la piel de gallina. El número 34, el número 23, el número 28, el 43, el 42, el 35, el 21, el 7, el 8, el 6, el 12 y el 14 pueden ser, a lo mejor, para algunos de mayor importancia, ¿vale? Exprésate, libérate, confía, sigue tus visiones, haz ese puente que tengas que hacer porque no estás solo, tanto tu alma te apoya, eres un guerrero, una guerrera que va a seguir siempre hacia adelante, ¿vale? Confiando en de hacer lo imposible, lo posible, desarrollar entendimiento para todo lo que se presente, ¿vale? enfrentarse a los obstáculos para liberarse y andar el sendero que tengas que andar porque esa alma o llama gemela, esa persona especial, esa alma está en plena confianza que te vas a desarrollar, que te está apoyando con confianza y que esta conexión o, si no se trata de amor, de lo que tú tengas que hacer, lo vayas a superar para que esta conexión se vaya a dar en un futuro. Por favor, Géminis, qué lectura más bonita. Te pido, por favor, deja tu comentario para ver cómo resonaste, qué es lo que sentiste, ¿vale? Saca lo que tengas que sacar para hacer también sanación, inspiración y sobre todo un método donde otra gente que no se atreven a compartirse a través de los comentarios os podéis liberar, ¿vale? Y yo cada comentario que recibo de verdad lo contesto. Un poquito más antes, un poquito más tarde, pero lo contesto, ¿vale? Gracias por suscribiros, por vuestro like, por vuestra suscripción, sobre todo, por posar la campanita, por estar aquí, por resonar, ¿vale? Sobre todo, si quieres una lectura privada a través del WhatsApp, escríbeme y si no, cada miércoles a las 7 de la tarde, hora europea, haré un chat en vivo, ¿vale? Donde voy a responder a tus preguntas gratuitamente. Libérate, que eres un guerrero, vas a hacer de lo imposible lo posible, tu alma te lo está pidiendo ya, tu alma llama gemela, persona especial, esa alma también y no desconfíes porque Dios te está guiando. Ahorita nada más hacer puente de confianza, de valentía para no ahogarte. Qué bonito. Leo, te deseo todo lo mejor del mundo y adelante. Te dejo un beso muy fuerte. Bye. 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 Bye.